la un tic por ciento poner al parámenes con un mes para ver no sé que en los huevos es que no tengo mucho un poco opinión no tenemos un camino estamos yo tengo como más y la abriza seguro de que lo quieran no qué pasa por ejemplo por 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 en por por ah Y me han pasado lo de las letras Ah, vale Pero ya está ¿Qué letras ponían? No lo sé, tío, no me lo he llegado a la idea aún Está jugando ya Yo no sé cómo cojo Yo sé Sí, sí que puedo dar en el juego este Vale Pero vete a la pantalla del hub A ver, abre el hack Un momento Y ve diciéndome qué pone A ver ¿Qué nos sale la mierda esta del juego? ¿Está? Voy a reventar el ordenador, eh Cuidado ¿Por? ¿Por? Una basura Yo mientras voy a jugar un poco, oye Sí, sí, juega Pero te va lento Sí, es una mierda Es muy viejo ya Ah ¿Has abierto el archivo? Si aún lo está buscando A ver, ¿qué has hecho? Le daba a ejecutar y ya está Y no te ponen nada más Sí, le daba a ejecutar y más salió lo de la pantalla negra y ya está Y las letras Anda, espera que voy al baño Ah, una mini pantalla negra Eso es Ah Vale, vale, vale Mostrar en carpeta A ver en qué carpeta está, macho ¿Quieres que voy a verla abrir? Ya, ya, sí está en ello La he abierto unas cuatro veces ¿Para? No, 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 no Okidoki ¿Eh? No, que ya estoy No, luego, ¿qué pasa, Dani? Eh, le cuesta abrirse esto... ¿sabes que son mil años? Sí Pues unos cuantos más No, cuando Jesucristo murió se estaba ejecutando Pues sí Ya está, he encontrado Vale, los he abierto A ver Debe ejecutar otra vez, no sé por qué La creencia se la aclara ¿Qué es una? La creencia se la aclara ¿Qué? 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 Que lo de la pantalla es la de antes Sí Que más ha salido y un montón de letras a toda hostia los juegos hacen lo mismo y algunos van así en un paquete de estos y te descomprime si, ya, ya es muy fácil ¿Usted es bueno que operas? Si, no me hagas la sensación. ¿Los arrastran? Los arrastran con el virus... ¿Están lo arrastran? ¿Están lo arrastran? ¿Están los detestes? ¿Están los atzepinos? No, no, no. No, no no. No, no. A ver que pasa a ver a ver Que se va a hacer una nueva 2022. Pero si no hay eso, ¿no? Sé, se va a hacer una nueva 2022. A ver qué, ¿no? A ver, en la revista que va a hacer un programa de proyecto Pues el principal haga una vista de la 프로그램ación. Vamos a hacer planos de partidos, a ver, se trata de este coño. Vale, ya estoy. Vale, ¿estás? Sí. Sí, el derecho. Eh, ¿qué pone nuevo? Espera, ¿qué cojones le ha pasado esto? Pues una mierda se ha abierto el Windows. un poco el punto de vista por qué el otro apretó el próximo si no es cierto no es lo que más maldito un niño iguales no no piensa lo que es Espérate Mira, me están sudando ya los huevos Aquí deja que esté mierda No, que así es lo que hay que hacer Entonces últimamente le pasa una cosa muy rara a mi Y que se va a la pantalla de arriba o abajo Ahora como no te funcione A ver, a ver si está todo bien Vale, a ver, este te tenía que funcionar Y si no, tu ordenador directamente es una mierda Y si no, te lo paso por privado, ¿vale? Hombre, el ordenador ya es una mierda de por sí, pero bueno A ver, ábrelo A ver, guardar como hackjeta ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué? Abrir archivo, ejecutar Ahora, ahora se me mantenía la esto y se me ha cerrado Windows se cerrará en menos de un minuto Yo lo que me pone Pero que te has fumado, tú Yo, María ¿Qué te pone, qué te pone? Eso, que se me cerraba en menos de un minuto Yo voy a ejecutar y me sale la pantalla esta negra Tío, pero que te has fumado, tú ¡Qué buena! Dani Dígame ¿Sabes qué? Que se te bajó del ordenador Que te hemos pasado un virus Mejor de puta Total, era para la chatarra Anda, mira el WhatsApp por un momento Mira el WhatsApp Mira, mira como lo tiras ya en la calle Tani ¡Ajá! ¡Te la ha cerrado! Mira todo Lo he grabado Si, es todo Desde que hemos empezado la llamada Tengo como 5 grabaciones Te tengo Mira, te voy a pasar una captura De lo que me ha dicho por Whatsapp